Colombia lleva más de una semana acumulando más de 400 muertes diarias por coronavirus, una situación que ha puesto al límite a los hospitales en las principales ciudades y que lleva al país a una situación que no había vivido en anteriores picos. La semana pasada fue la más letal desde que comenzó la pandemia, con 3.420 fallecidos reportados, del total de 71.351, y las autoridades vaticinan que la situación será aún peor. Bogotá, el principal foco de la enfermedad en Colombia, totaliza 766.778 contagios y 15.269 muertes, cifras a todas luces desalentadoras. En esa dirección, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, acudió a las redes sociales para remarcar que todos están haciendo un gran sacrificio para evitar que el sistema colapse y que se puedan seguir atendiendo a todas las personas que lo necesiten. Por eso, y buscando crear conciencia, la alcaldesa alertó que a la fecha las UCI en Bogotá están ocupadas en un 91%, pero que no es solo la capital del país la que está en esta situación, sino que sus vecinos también pasan días críticos. Según López, Villavicencio, capital del departamento del Meta, reportó ocupación del 100% de las UCI, Tunja, la capital de Boyacá, del 85% y Cundinamarca, del que Bogotá es capital, ya copó el 100% de sus UCI. Colombia registró el domingo un récord de 465 fallecidos por COVID-19 y la pandemia deja hasta la fecha 2.774.464 contagios. Esta situación crítica ha llevado a que varias autoridades estatales y locales llamen a desalentar el paro nacional convocado para este miércoles por centrales obreras, los maestros y otros sectores del país en contra de la reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente colombiano Iván Duque al Congreso para su discusión y que graba con más impuestos a la clase media. Adelantándose a estas protestas, el sector del ocio nocturno convocó este lunes manifestaciones en varias partes del país, entre ellas a Bogotá y Medellín, para protestar contra los cierres, el toque de queda y la ley seca que aplica en la capital.